Música En esta clase aprenderás a sumar contando hacia adelante y también aprenderás a sumar ubicando los números conectados. Música Recordamos que la suma también se conoce con el término de adición y esto significa que podemos juntar, agregar o avanzar. En la clase de hoy utilizaremos el término más que. Esto significa que yo agrego elementos a una cantidad determinada. Por ejemplo, 2 más que 6 quiere decir que yo agrego 2 a 6 unidades. Música Llegando al número 8. Por tanto, decimos que 2 más que 6 es igual a 8. Música 2 más que 5 nos ubicamos en el 5 y avanzamos dos espacios. Por tanto, llegamos 5, 6, 7. 2 más que 5 sería 7. Música 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 Otra forma de sumar es trabajando con los números conectados. En los números conectados siempre trabajamos una parte, la otra parte y el todo. En este caso nos preguntan ¿cuántos pingüinos hay en total? Si te das cuenta y observas la imagen, verás que hay un grupo de tres pingüinos y hay otro grupo con cinco pingüinos. Por lo tanto, una parte será tres, la otra parte cinco y nuestro todo es ocho. ¿Cuántos monos hay en total? Identifica las partes. Piensa un momento. Una parte sería tres, la otra parte son cuatro monos. Por tanto, el todo es siete. Debes entender que los números conectados, el todo siempre va en el centro. En el siguiente ejercicio debes descubrir cuántas empanadas hay en total. ¿Cuántas empanadas tiene el señor en la mano? ¿Y qué parte de empanadas tiene en la sartén? Bueno, una parte sería siete, que son las empanadas que están en la sartén. Y la otra parte serían dos empanadas, que son las que tiene el señor en la mano. Por tanto, una parte es siete, la otra parte es dos, y mi todo sería nueve. De tal forma que la frase numérica sería siete más dos son nueve. A continuación, refuerza el texto del estudiante en las páginas que se te van a dar en el siguiente PowerPoint. Que tengas mucha suerte. Mucho éxito en todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!